Muy buenas noches amigos. Les presentamos los resultados del premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana. A continuación los números ganadores y los premios secos para el día de hoy. Felicitaciones a todos los ganadores. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir los resultados en tiempo real y conocer las recomendaciones diarias. Feliz noche.